Vamos a ver lo que nos depara en el hospital después de perseguir a la hija de puta de Laura. ¿Qué miras tú, payasa? Tengo el mapa, tengo el mapa. Vamos, mira, aquí se puede pasar. Y se puede guardar. Jack Davis. He intentado suicidarse tres veces por razones desconocidas, aunque suele ser un paciente modélico que cumple las órdenes del médico y la enfermera. Hay que vigilarle de cerca debido a sus repentinas tendencias suicidas. Joseph Barkin. Su enfermedad parece erradicar en el hecho de que se considera culpable por la muerte de su hija. Sus síntomas sugieren una crisis psicótica e ilusiones paranoicas. Normalmente está tranquilo, pero tiene tendencias violentas cuando se excita. Joshua Lewis. Historial de hospitalizaciones, así como numerosos asaltos, maltratos y otros actos violentos. Tiene un fuerte complejo de persecución, como cóler, y una tendencia a solventar las cosas violentamente. Hay que extremar la vigilancia. Interesante. Pero yo lo que quería era guardar. Ah, fact police. Documentos. Y no se puede coger nada. Pero qué pollas miras. Quita tú. Nala, que se va a quitar la hija de puta. Nada, que interese. No tiene algo. Todo el mundo está expuesto a esta enfermedad y, bajo las condiciones adecuadas, cualquier hombre o mujer acabará arrastrado como él, al otro lado. El otro lado, tal vez no sea la mejor manera de definirlo. Al fin y al cabo, no hay un muro entre aquí y allá. Está en la frontera donde se cruzan la realidad e irrealidad. Es un lugar cercano y distante al mismo tiempo. Algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad. No estoy de acuerdo. Soy médico, no un filósofo ni un psiquiatra. Pero a veces me planteo la cuestión. Ahora tengo ganas de leer más. Pregunto por qué me voy a morar. Interesa. La llave de toro morado. ¿Tú gustan los toros, María? A mí tampoco. A mí se me gustan los toros. Que no, coño. Que a ti no te gustan los toros, he dicho. A ver, ¿por dónde deberíamos empezar? Ah, por aquí. Pero si te veo más cercano, pilla. Va a cambiar de arma rápido. No es muy destructiva, pero tiene un buen alcance. A ver. ¿Cómo blandimos esto? ¡Uah! Me hubiera gustado más un golpe vertical. Que un pinchazo. Está cerrado. ¡Tú! ¡Abre la puerta! ¿Tan lista que eres? ¿Tú estás lista que eres? No puedes abrir esa puerta ahora. Coño, porque tenía las llaves del puticlub. Como trabaja ahí. Estas son las escaleras. Aquí no vengo. Es lo que tiene que hagan los mismos hospitales en el Silent Hill 3 que en el 2. Te lo puedes saber de memoria. A ver, el ascensor. ¿Qué más habitaciones? Es que voy a empezar a explorar desde el principio. Nada. Nada. Cerrado. Pero como la puta no quiere abrir ahora. Cerrojo está roto. Cerrojo está roto. Cerrojo está... ¡Joder! Cerrojo está roto. No veo nada. Y mueves, que no me dejan pasar. Y el cerrojo está roto. Pinta del medio, payasa. Esta lo hemos probado. Vamos a probar la escalera. Esta lo hemos probado o no. Cerrado. No puedo abrir. Ah, no, mira. Pues esta no la había probado. Vamos abajo. No se puede. Vamos arriba. Ahora que no se pueda. Oye, voy a tener que llevar a la tía esta todo lo que queda de juego. Porque la dejo aquí ahora mismo. Second floor. ¡Oh, hijo de puta! ¿Qué recuerdos, motherfucker? ¡No! Vamos, ahora que no me da. Toma ya. ¿Cómo le gusta abrirse de piernas? Bien. Bala de pistola. A ver. Mapa. Mapa. Vale, esto sería más o menos el pasillo principal. Bueno, pues ya que estoy, examino un poquito. A ver, sí. ¿Cómo te llames? Mira, aquí se puede pasar. Sí. Gracias. Hombre, ya que es un hospital faltaría más. Papeles desperdigados, papel desperdigado, papel desperdigado, y papeles desperdigados, y libros. Aquí no hay nada interesante. Hombre, esto es que tiene un carnaval. Hombre, esto es que tiene un carnaval. Y hay un carnaval. Y hay otro por detrás. Sí me ha visto, sí. Toma. Toma. Largas cortas, largas cortas. Toma. Ah. ¿Cuánto daño ha hecho eso? ¡Ostras! Parece que voy a usar el botiquín que he cogido. Y tengo balas suficientes. Vámonos, vámonos. Claro, con María aquí... Anda, pues esta tiene que andar y puedo pasar. ¡Oh! Bueno, las balas que he perdido las recupero. Claro, es que con María aquí, tocando los penises... ¿O no puedo esquivar a las enfermeras? Va, ya recargaré la pistola. Pues bueno, esta se... Esta se podía pasar. A ver en esta. También. Más balas de pistola. Ahí está. Y una llave. La llave, ojo de lápiz. ¡Eh, sí! Teatrera de mierda. Pero qué pediculera. Vamos para arriba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Y esta está abierta. ¡Oh, yes! Ni que estuvieran blindadas. ¡Ah, más balas! ¡Ah, no! Si esos son cartuchos de escopeta. ¡Qué pollas! ¡Eh, eh, eh, eh! Es que como tienen la caja igual. Tienen poca diferencia, pues... ¡Ah, una María! ¡Ah, una María! ¡María, María! ¡Toda te la metía! Pues como no quiero meterme al ascensor todavía... ¡Vamos para atrás! Aquí no he probado. Pero está cerrado. Espero que no haya respawn de enemigos. Esta parece estaba antes de salir. Me imagino. ¡Ah, claro! ¡Maquinote! ¿Tú, que esto antes no estaba así, de marrón? Creo. A lo mejor es que me estoy volviendo loco. No sé. ¡Oh! El armario no se abre. La llave de la sala de examen. Para quedarse mirando un estúpido póster. ¡Que no hay tiempo! ¡Que no! Que hay una revista. Ahora mismo eso no me sirve para nada. Miraremos el mapa. Pues me falta... Dos. Dos puertas por mirar. Voy a mirar... No. Más, 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 más puertas. Bueno, voy a examinarlas. Y creo que podremos acabar aquí. Por... Aquí está abierto también. ¡Un osito! A ver si va a explotar. No, ¿qué va? ¿Una ganzúa? ¿Un pinchón? ¿Para qué polla? ¿Para qué polla? Quiero yo una aguja torcida. Tengo una escopeta y no sé cómo usarla. ¿Qué tal? ¿A qué miras ahora? ¿Se ha ido mirando al puto oso? A ver. Míralas. Qué parejitas hacen aquí en patarras. Vale. ¡Hostia! O mirad ni que estuvieras hecho a prueba de bala, muchacho. ¡Anda la mierda! Bueno, pues vamos a recargar. ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí? ¡Laj! ¡Laj! Interesante. Y nos vemos en el próximo capítulo. En el que supongo que irá al tercer piso. ¡Oh, qué lástima!